Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy vamos a hablar del evento competitivo más importante de Magic que se celebra, bueno se cerró durante el pasado fin de semana para ser exacto y se va a celebrar también durante las próximas semanas que es ni más ni menos que la Magic Pro League y también la Rivals League. Bueno os preguntaréis si es exactamente la Magic Pro League o que es exactamente la Rivals League, ya hemos hablado de ellas pero con estas circunstancias tan especiales en las que estamos viviendo es un tema que hemos dejado un poco aparte que incluso la propia organización de Magic ha ido digamos improvisándose a la marcha como realizarlo pero ya está en marcha la Liga Profesional de Magic que está compuesta por los 24 mejores jugadores del mundo digamos, los mejores jugadores de la temporada anterior y además también tenemos una Rivals League que está compuesta por otros 47 jugadores que digamos conformarían la segunda división de esa Liga Profesional de Magic. O sea que tenemos una Liga principal con 24 jugadores y luego otra Liga con creo que son 48 jugadores en realidad en la segunda Liga, la Rivals League pero que en este torneo uno de los jugadores no pudo acudir, no pudo participar uno o dos de ellos porque realmente la información no es clara del todo con respecto a lo que ha podido pasar debido quizás ya digo también un poco a estas circunstancias que os estaba comentando. Lo que voy a hacer es debajo de este vídeo en la descripción os voy a dejar un enlace a todos los mazos de este fin de semana son más de 70 mazos, muy interesantes todos y vamos a comentar los principales mazos de este evento, qué mazos han triunfado, qué mazos han fracasado y qué mazos debéis jugar ¿vale? Todos los listados de los mazos los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, el enlace ¿de acuerdo? A esta página no, esta es la página resumen del torneo en la cual bueno se comentan, ahora vamos a comentar un poco todo esto ¿de acuerdo? sino a esta otra página en la cual están como veis aquí todos los listados de todos los mazos de cada uno de ellos, si pinchamos en ellos se despliega el mazo completo y simplemente pinchando aquí en este botón de aquí copias el mazo para exportarlo a Magic Arena, te vas a Magic Arena, pones tu juego en inglés ¿vale? Pones Magic Arena en inglés, le das al botón de importar en la sección de mazos después de haber pulsado este botón y ya está, mágicamente se importa el mazo para tu cuenta. Bueno pues yo dejaré el enlace de esta página web en la que están recopilados los más de 70 mazos de dicho evento que por cierto para filtrarlo bien os lo digo, tenéis que filtrar aquí están en este botón de aquí los mazos de la Magic Pro League, esa primera división esos 24 mazos y luego aquí pinchando aquí los mazos de la Rivals League como podéis ver ahí que son otros 47 mazos en total ¿no? Por cierto lo que os estaba comentando de cada semana, esta primera semana pasada, este fin de semana pasado del 24 al 25 de octubre se celebró la primera jornada de Zendikar de esta liga del 7 al 8 de noviembre tendremos la segunda, luego del 16 al 17 de enero tendremos ya la primera semana de Caldein la próxima expansión de Magic, del 27 al 28 de febrero la segunda semana en Caldein bueno y así sucesivamente con fechas como veis aquí pone TBD, quiere decir bueno pues todavía por determinar ¿no? fechas que aún no se conocen, como digo están un poco improvisando sobre la marcha en base a las circunstancias en este enlace vais a tener los resultados de todos los emparejamientos, todos los listados si pincháis en decklists bueno algo de más de contenido como vídeos on demand ¿vale? vídeos que podéis ver del evento, más contenido, los streams de los jugadores por si queréis verlos en Twitch, pero yo os recomiendo que si queréis ver un buen stream ahora mismo a los pocos minutos de publicar este vídeo ¿de acuerdo? porque empiezo todos los días a las 10 de la noche hora de España UTC más 1, creo que hemos cambiado el horario hora de verano ¿no? o sea ahora estamos en hora de invierno y creo que es UTC más 1 del de España bueno pues a partir del día de la noche, de domingo a jueves, horario de España, estoy siempre en directo en twitch.tv barra magicblogtk, os dejo el enlace debajo y precisamente ¿qué voy a hacer hoy? hoy os recomiendo que os paséis a la hora de la publicación de este vídeo más o menos a los pocos minutos voy a estar en directo, o sea que seguramente cuando terminéis de ver este vídeo ya estaré en directo, lo voy a hacer un poco así para que lo podáis hacer así de esa manera, terminéis de ver el vídeo y os paséis a verme lo que voy a hacer es jugar los mejores mazos de este fin de semana voy a jugar los mejores mazos del fin de semana en best of 3, al mejor de 3 partidas en standard, lógicamente porque son todo mazos de standard y además los voy a jugar en rango mítico, porque estoy en rango mítico en mi cuenta principal y podemos verlo y diréis cuenta principal, si es que tengo varias cuentas las otras cuentas suelen ser cuentas free to play que hago sin meter dinero en ellas, con el objetivo de llegar a mítico también con ellas, pero vamos a jugar con la cuenta principal, standard, best of 3 con los mejores mazos del evento que ahora vamos a comentar, así que ya sabéis tenéis el enlace debajo twitch.tv por si alguien no conoce Twitch es lo mismo que Youtube pero para vídeos en directo no os van a comer allí os podéis pasar y además es muy interactivo porque hay millones de espectadores viéndolo e interactuando con el directo, hablando con el chat y haciendo mil cosas que se pueden hacer y yo lo mismo, pues es mucho más dinámico que Youtube, Youtube está guay yo soy muy de Youtube, ya lo sabéis es mi plataforma principal y lo va a ser siempre pero Twitch nos da la posibilidad de eso, de vernos, hablarnos y comunicarnos y hacerlo de otra manera quizás pues más dinámica como estaba comentando bueno, pues que nos ha traído este nuevo standard lo vamos a ver aquí lo primero, este es el este es el metagame de la Pro League vale, de la liga principal de los 24 jugadores como podéis ver, pues el mazo Dimir de Bribones Dimir Rogues fue el mazo más jugado un 33% del metajuego que está bastante bien os lo traje, por cierto la semana pasada hice vídeo en Youtube la semana pasada fue hace dos semanas ya puede ser hace dos semanas quizás yo siempre dije que me parece que es el mejor mazo de standard cuando prohibieron Omnath mucha gente dijo no, los Bribones eran buenos contra Omnath ahora que ya no hay Omnath los Bribones no son buenos ahí están los Bribones era evidente que iban a seguir siendo buenos porque es un mazo que puede ser muy rápido y muy agresivo con ciertas salidas o puede ser un mazo muy de control y con mucha ventaja de cartas es decir, es un mazo que que puede adaptarse a la partida y hace lo que más le conviene a veces puede correr mucho y ganarte sin que te des cuenta en un pestañeo y otras veces te empieza a controlar a base de contra hechizos removals y siempre sorpresas a velocidad instantánea gracias a que sus criaturas muchas de ellas pues tienen destello el segundo mazo más jugado fue Azorius Blink mazo que bueno aquí el canal aún no he traído pues el vídeo de mañana va a ser un Azorius Blink bueno no sé si mañana o pasado mañana pero voy a hacer a Azorius Blink que es un mazo de los que están dominando el metajuego que aún no he traído tercer mazo más jugado Gruul de Aventuras mazo que también traje aquí hace ya tiempo fue de los primeros que traje del nuevo estándar en la Gruul de Aventuras ya se jugaba antes de las prohibiciones y ahora bueno lógicamente sigue siendo más o menos el mismo mazo pero con las prohibiciones el mazo no ha perdido nada y los otros mazos sí así que por eso también ha escalado Temur Ramp ese sí lo trajimos la semana pasada aquí al canal Temur Ramp es el mazo de Omnath sin Omnath sigue siendo viable a mí no me gusta pero bueno ahí está o sea yo creo o sea si me gusta es divertido no me malinterpretéis el mazo me gusta me parece divertido me parece competitivo para esta Pro League no por ejemplo o sea yo creo que no luego teníamos un mazo Dimir Control una Esper Doom la de Destrucción Presagiada vamos un mazo que también me gusta mucho que aquí en el canal he jugado en varias ocasiones Jeskai Blink o sea un mazo Blink básicamente Blink al final lo que quiere decir es que lleva Jorion ¿de acuerdo? porque Jorion los efectos Blink son efectos de sacar una un permanente del juego y devolverlo al juego ¿vale? entonces el efecto Blink es el de Jorion por ejemplo ¿no? para que nos situemos entonces cuando veis a Thorius Blink pues quiere decir un mazo de Jorion bueno ahí lo veis ¿no? además un mazo de Jorion pues a Thorius azul blanco y Jeskai pues lo mismo pero con rojo también ¿de acuerdo? o sea es más o menos el mismo mazo añadiendo un pequeño splash a rojo podéis buscarlo en los listados de los mazos debajo del vídeo en la descripción para haceros una idea y luego las Rakdos Midrange tampoco son santo de mi devoción las Rakdos Midrange pero desde luego son muy populares y la gente las juega mucho ¿no? y aquí bueno la verdad es que solamente había uno o sea ¿cuál es el claro dominador? rogues esos bribones Dimir ¿no? si bajamos un poquito y vamos a la Rivals League yo creo que es más representativa la Rivals League y diréis ¿por qué? si son peores jugadores peores jugadores son la segunda división ¿vale? son la segunda división de la Magic de la liga profesional de Magic ¿de acuerdo? pero hay más simplemente por eso creo que es más representativo una lista de 47 mazos que una lista de 24 tampoco es que sea muy representativo solo 47 mazos pero algo más y además es el doble de mazos exactamente y ¿cuánto hay? el doble de rogues el doble de bribones más o menos ¿no? o sea 8 bribones pues 16 ¿no? Azurus Blink de 6 pasa a 10 o sea como podéis ver las proporciones la verdad es que son bastante similares ¿no? Gruel Aventura solamente 3 Rakdos Midrange Abzan Doom Abzan es la combinación verde negra blanca o sea un mazo de destrucción presagiada con verde negro y blanco interesante no lo he jugado nunca y tengo ganas de probarlo a ver si lo traigo al canal un día de estos también que es un mazo que lógicamente no he jugado porque es una combinación poco habitual solo que bueno algunos pros se decantaron por esta combinación porque les debe dar algunos resultados en los testeos ¿no? en los entrenamientos y es que hay control que es pues bueno rojo blanco azul de control con sobre todo os diría que lo más interesante lo más destacable es la surcadora de sueños combinada con tokens y con luca mazo que ya jugamos hace muchos muchos meses aquí en el canal antes de que prohibiesen la gente de la traición antes del verano o durante el verano si no recuerdo mal ¿no? luego Celestia Blink Celestia Blink lo traje la semana pasada al canal dije que para mí es el mejor mazo de estándar Celestia Blink y lo sigo diciendo me reafirmo Celestia Blink perdón o sea la Celestia con Jorion y con él es prevenza a la muerte me parece que es el mejor mazo del formato diris precisamente en la Pro League ni siquiera jugaron ese mazo y en la Rivals League tiene una representación muy pequeña ¿por qué dices que es el mejor mazo? a ver que tenga poca representación en los jugadores no significa que el mazo no sea bueno significa que pocos jugadores se han decantado por él quizás porque no pensaron lo mismo que pienso yo quizás porque es un mazo menos conocido menos popular por el estilo de juego que requiere la gente no lo eligió pero este torneo este evento este fin de semana pasado reafirma lo que yo dije como vais a ver ahora en las estadísticas de los resultados ¿vale? ahora veréis exactamente a qué me refiero con lo de las estadísticas de los resultados del torneo porque vais a ver que básicamente pues fue el mejor mazo del torneo ¿vale? lo dije la semana pasada dije ojo a este mazo es una auténtica aberración es absurda la ventaja de cartas la cantidad de respuestas que tiene cómo domina la mesa y cómo acaba siendo además remontadas alucinantes de la nada al todo en dos turnos es alucinante ¿no? os recomiendo que veáis el vídeo que hice la semana pasada de Celestia lo llamé Celestia Midrange ¿vale? no lo llamé Celestia Blink sino Midrange pero bueno a veces también se le llama Celestia Jorion son ya sabéis que los nombres como no hay una biblioteca digo no hay una enciclopedia de cómo llamar a los mazos pues a veces pueden diferir un poco las formas de llamar a los mazos ¿no? bueno Temur Ramp también hubo un par de ellas y luego otros siete mazos variados que no han querido catalogar pues porque eran súper random o por el motivo que ellos quisieran ¿no? entonces ¿cuál es el mejor mazo de estándar? fijaos Dimi Rogues tuvo una representación altísima en el torneo 24 mazos y tuvo más de un 60% de win rate esto es súper representativo a ver si miramos estos datos la conclusión es que Dimi Rogues Dimi de Bribones vamos es el mejor mazo del formato el más jugado y con un win rate altísimo un 60% por cierto a lo mejor decís pero si el 50% es la mitad un 60 no es tanto no, si un 60 es muchísimo un 60% de win rate es muchísimo ¿vale? muy pocas veces ocurre porcentajes tan altos en un mazo realmente esto ocurre en Magic no se nota mucho pero en otros juegos por ejemplo voy a poner el ejemplo League of Legends que lo conozco más o menos bien cuando un campeón en League of Legends hay unos 150 campeones más o menos redondeando cuando un campeón en League of Legends pasa del 54 o 55% de win rate dicen que está roto y lo tienen que nerfear lo retocan o lo que sea ¿vale? o sea por ejemplo un campeón que siempre está muy fuerte en League of Legends Sona Sona siempre tiene un 55% de win rate aproximadamente a lo largo de la historia del juego pues es un juego que es un personaje que siempre andan nerfeando y retocando a la baja o cosas así por el estilo quizás también por el tipo de personaje que es vamos que cuando un personaje ya tiene más de un 50 un 51 un 52 ya es muy bueno y cuando tiene menos pues ya es peor ¿vale? es un poco así como va o sea que tener un 60% de win rate como estos bribones es muy alto ¿no? por cierto Azorius Blink 16 mazos que se comieron los mocos con un 27% de win rate esto es desastroso realmente es muy mala señal diréis es una muestra pequeña realmente son muestras pequeñas estadísticamente hablando 16 mazos 24 mazos 100 200 partidas lo que sea son muestras pequeñas no son muy significativas puede parecer mucho pero no si te dedicas al mundo de las matemáticas de la estadística ese tipo de cosas sabes que una muestra de 100 o 200 unidades según en que contexto siempre siempre es algo relativo pero no es muy significativo ¿vale? pero además es desastroso o sea es como para coger el mazo tirarlo a la basura y prenderle fuego a la basura ¿no? pero es muy malo ¿vale? el 27% es un win rate que deja un poco diciendo pues este mazo que le ha pasado a este mazo es tan malo es no creo que sea tan malo ¿vale? yo creo que es un poco una cifra la varianza la varianza quiere decir pues datos que se disparan muy por encima o muy por debajo de la media real que deberían tener ¿no? Grunaventuras el otro gran mazo del formato yo creo que tenía 7 representantes por cierto esto es juntando las dos ligas ¿vale? con un win rate espectacular del más del 65% Temur Ramp en torno al 50% Rakdos Midrange también muy fuerte 60% Jeskai Controls pero bueno ya son muestras pequeñas con un 22% la Sapzan de Destrucción Presagiada bueno en torno al 50% esto como son muestras muy pequeñas casi podría decir que esto es un 50% un 45,5% pero fijaos mi mazo digo mi mazo porque soy el único que creyó en él casi un 70% de win rate vuelvo a repetir es una muestra muy pequeña solamente dos jugadores lo llevaron al torneo pero es un 70% de win rate es decir que hicieron el mejor torneo del fin de semana lo hicieron la Celestia Blink con lo cual ahí estaba yo un poquito en lo cierto y luego por último las Dimir Control 37,5% que no se les dio nada bien ¿había más mazos? sí pero con representaciones más pequeñas que dos copias y aquí están los dos valientes que jugaron Celestia Blink y son los que en la página web The Wizards of the Coast han decidido digamos como hablar primero de ellos por la sorpresa digamos o la contundencia de sus mazos los dos únicos jugadores Matthew Nash el conocidísimo jugador estadounidense y Jacob Wilson también que jugaron ambos Celestia Blink ganando dice 8 de sus 12 últimos puntos ambos en el fin de semana con casi las mismas listas de mazo que aquí tenéis aunque la gran estrella como estábamos comentando pues es Jorion al final la mecánica de compañeros es una mecánica que hubo que nerfear y que a día de hoy pues es muy poco relevante y de hecho no se juega en estos mazos no se juega Jorion de compañero se juegan 4 Jorions de base en tu mazo y eso te permite jugar únicamente 60 cartas en el mazo aquí tenéis el mazo que jugó Matt Nash durante el fin de semana que es el que voy a jugar yo esta noche voy a estar jugando este listado en Best of 3 con el banquillo y con todo y voy a dejar el listado que tenía yo un poquito apartado para jugar el de Matt Nash esta noche como digo en Twitch voy a estar jugando los mazos de este evento en particular y en Best of 3 luego tenemos a Reisato Reisato el jugador japonés fue el auténtico ganador del fin de semana porque hizo 11 victorias una derrota 11-1 tuvo el mejor récord del fin de semana el mejor resultado y lo hizo con con Cruel Aventuras yo no soy un gran fan de Cruel Aventuras no me gusta como mazo pero a lo mejor estoy equivocado porque la verdad es que todo el mundo me dice no yo lo estoy jugando y va como un tiro y Reisato Reisato fue como un tiro el fin de semana y obtuvo el mejor resultado de todo el fin de semana y fue con ese mazo así que a lo mejor es un poco que no me gusta el mazo por lo que sea y le tengo un poquito de manía vale por ejemplo Ray Duke el famosísimo jugador generalmente Ray Duke es muy famoso por jugar Junt es decir rojo verde negro bueno pues jugó Dimit Rogues con un buen resultado también y Carlos Romao el ex campeón del mundo brasileño hace ya muchos años fue campeón del mundo me acuerdo porque era una época en la que los vídeos yo creo que no había ni Youtube en aquella época y había que entrar en la página oficial de Wizards of the Coast me acabo de dar cuenta de que no está viéndose bien el nombre de Carlos ahí está Carlos Romao ahora sí que se ve el nombre entero antes entonces tampoco se han visto el nombre de ah mira el de Macionas sí que se ha visto ha sido no no se ha visto tampoco entero no 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 bueno pues como digo Carlos Romao que también jugó Demit Rogues el ex campeón brasileño campeón del mundo en una época en la que digo yo creo que no existía Youtube teníamos que entrar en la página oficial de Wizards y ellos subían allí unos vídeos que ocupaban 100 200 megas de 100 o 200 megas y eran vídeos de una hora de la de las finales de esos míticos famosos mundiales o pro tours con una resolución nefasta una resolución de a lo mejor 144p o 200 o 240p o algo así que no se podían ni no veías ni las cartas ni se reconocían tenías que echar una imaginación para conocerlas bueno no acuerdo mucho de aquella época fue mi primer contacto con el magic profesional no porque lo jugase sino porque lo viese como espectador y era Carlos Romao uno de los jugadores me acuerdo perfectamente bueno aquí en esta página que os voy a dejar enlace en la descripción como os digo tenéis algunos comentarios adicionales está en inglés si queréis leerlo tranquilamente si no tampoco os vais a perder nada vale y llegamos al mazo de Teo Mutier que bueno juega a Thorius Blink vale un listado a Thorius Blink que ya digo otro de los mazos que fue de los más jugados del fin de semana y de los más fracasados desgraciadamente del fin de semana para ellos luego además tenemos también oh Simon Gortzen esto lo quería comentar porque muchas veces la gente me pregunta oye tal como va el mazo de ciclo pues no va mal del todo no se que resultado final hizo creo que hizo 8-4 este jugador Simon Gortzen habría que buscarlo vale de acuerdo su standing final sus resultados finales pero creo que hizo un digno 8-4 puede ser creo que hizo un digno 8-4 bastante bueno con una una mazo de ciclar de cuatro colores lleva cuatro colores de acuerdo pero este mazo ya lo sabéis yo siempre lo digo es un mazo 100% free to play lo podéis montar hacer una cuenta nueva desde cero de Magic Arena y el mismo día que montáis esa cuenta que empecéis con ella desde cero os termináis el mazo entero de estándar pero una versión budget es peor la versión budget no es que es exactamente igual o sea lo de meterle cuatro colores es un extra que si no quieres meterlos no tienes por qué meter todas estas tierras dobles que lleva aquí sino que puedes meter solamente montañas y llanuras y el mazo te va a funcionar te lo aseguro 100% igual 100% igual te va a funcionar vale así que podéis podéis probarlo el mazo de ciclo que para mí es uno de los mejores mazos de estándar sin duda y fijaos aquí Simon Gorchel le salió muy bien la jugada dice que no se sentía cómodo con los otros mazos que sí que veía bribones bien pero que no lo veía tan bien como para estar seguros con ello y al final dijo venga va pues jugamos con nadie con un mazo que nadie se va a esperar y a ver qué tal nos sale y sale bastante bien bueno hay algunos vídeos con highlights y luego por cierto el otro jugador brasileño otro de los mejores jugadores de la historia de Magic Paulo Vítor Damo da Rosa que jugó Rack 2 Midrange un mazo que no soy gran fan y que por cierto en el cual estamos empezando a ver de una forma consistente a la Liliana a la Liliana de M21 que pensábamos que era muy mala que no iba a haber juego nunca y tal pues mira al final se ha hecho un poquito hueco con estos mazos y por cierto otra gran sorpresa de estos mazos por ejemplo es el Ox of Agonas que también está está viéndose bastante ¿no? pero sobre todo yo diría una de las estrellas de los últimos días y que cada vez se ve más cada vez más juego son los encantamientos de tipo saga que hay en enteros negros que se están jugando cada vez más como por ejemplo es este el de Timaret ¿no? bueno y creo que por ejemplo aquí tenemos a Autumn Barchet a Emma Handy Autumn Barchet jugó Temur Ramp siempre que me enfrento a Autumn Barchet porque me toca jugar a veces durante durante los eventos estos de nueva colección ¿no? de acceso anticipado juegas contra profesionales juegas contra los jugadores que hay ¿no? y te toca contra profesionales contra famosos o lo que sea siempre me toca contra Autumn Barchet y siempre me gana todavía no he conseguido ganar ni una sola partida contra Autumn Barchet bueno pues se animó y jugó la Temur Ramp un mazo que es el mismo es el mazo de Omnath sin Omnath entonces claro ¿qué ocurre? pues que es un mazo que yo para mí o sea para mi gusto queda cojo le falta algo yo creo que es divertido eso sí si te sale el combo pues mola muchísimo ¿no? pero es difícil que te salga el combo me refiero a que hagas un ultimatum y que metas en mesa 3 o 4 bichos gordos ¿no? bueno venga pues no quiero enrollarme más con este vídeo que sepáis que estoy ahora mismo ya en directo en twitch.tv barra magicblog.tk jugando estos mazos de los que os he estado hablando en best of 3 y además en rango mítico que más se puede pedir ¿no? así que os espero os espero en el directo y nada como os digo siempre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo